Dos temas, si nos puede comentar cómo estuvo la llamada telefónica con el presidente Biden, por qué mandó al secretario de Relaciones Exteriores, pues prácticamente hoy mismo está viajando a Estados Unidos, que nos comente las particularidades de este encuentro telefónico. Y también hablando del tema de la justicia, en el caso de la Universidad Autónoma de Puebla hay un grupo de pensionados que tiene un problema justamente con temas de justicia, que tiene un problema con una empresa de un centro comercial que está en el sur de Puebla, le está pidiendo su apoyo para que les dé su aval, porque finalmente tienen un desalojo ahí de unas, si no más recuerdo, son 30 hectáreas, que está este centro comercial queriéndoles quitar, son de sus ahorros de toda la vida de estas personas jubiladas ya, que le están pidiendo su apoyo. Esos dos temas, señor presidente, específicamente el tema de Relaciones Exteriores. Sobre esto último, vamos ahora a Puebla y vamos a tener oportunidad de informarnos y pedirle la intervención al gobernador de Puebla. Vamos a estar en Puebla desde pasado mañana, allá vamos a descansar, para estar en la reunión de seguridad y en la mañanera en Puebla el jueves y luego es el desfile. Entonces, vamos a tener oportunidad de tratar este asunto. Fue muy buena la plática con el presidente Biden, él es muy respetuoso, y tratamos varios temas, tratamos el asunto de la migración y él coincide en que hay que atender las causas. Lo que nosotros hemos venido planteando, que tiene que haber programas para el desarrollo en Centroamérica, que se debe de ayudar a los gobiernos centroamericanos, ya están avanzando, pero todavía falta más, faltan más recursos para Centroamérica. Y le propusimos, y me dio gusto que ya también se está avanzando, de que se entreguen visas temporales de trabajo. Hay una realidad en Estados Unidos, hace falta fuerza de trabajo, faltan trabajadores. Entonces, lo más conveniente, lógico, eficaz, humano, pues es ordenar el flujo migratorio. Y dar oportunidad a los que quieran voluntariamente ir a trabajar a Estados Unidos con estas visas temporales, y ya ellos están aumentando el número de visas temporales, o sea, se está trabajando. Pero se avanza despacio, y de eso hablamos, de que tiene que haber más inversión. Bueno, ya desde hace años, desde los tiempos del presidente Trump se habló de cuatro mil millones millones de dólares para Centroamérica, y hasta ahora no hay nada, creo que autorizaron 100 millones de dólares. ¿Cuánto tiempo? Entonces, estamos nosotros proponiendo que se apliquen los programas de Sembrando Vida, que se le dé trabajo a los jóvenes como aprendices en Centroamérica, que se actúen. Bueno, ellos tienen una visión que no creo que sea la mejor. Por ejemplo, ellos dicen, vamos a promover la inversión, que lleguen empresas. Pues sí, está bien que haya inversión, que lleguen empresas, pero que lo hagan pronto y que se convierta en realidad, porque la gente está atravesando por una situación muy difícil en lo económico, en lo social. Y lo otro es que confían en las llamadas organizaciones no gubernamentales y los recursos, que no son muchos, los bajan por estas organizaciones y no todas, pero una buena cantidad de estas organizaciones, se gastan todos esos recursos en aparatos burocráticos, en asesoría, en estudios, y no les llega nada. A los campesinos, a los jóvenes, a la gente. Entonces, nosotros lo que les estamos proponiendo es ya levanten un censo de jóvenes que quieran trabajar como aprendices en Guatemala, en Honduras, en El Salvador. Por favor, ya empiecen para que se vayan formando, se vayan capacitando y que ellos tengan preferencia cuando se empiecen a dar las visas de trabajo temporales. Pero ya empiecen a hacer los censos y los apoyos, entreguenlos de manera directa a los jóvenes, a los sembradores, a los beneficiarios. Entonces, hablamos de esto y de otras cosas. Y también de algo que voy a mencionar. Con todo respeto le planteé al presidente Biden que si va a haber una cumbre de las Américas, tienen que participar todos los países, todos los pueblos de América, que nadie debe excluir a nadie, todos, 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 todos. Y que ya tiene que cambiar la política. En América ya no podemos seguir manteniendo la política de hace dos siglos. Entonces, de manera muy respetuosa, porque cómo es que convocamos a una cumbre de las Américas, pero no invitamos a todos. Entonces, ¿de dónde son los que no están invitados, de qué continente, de qué galaxia, de qué satélite? Sí. Además, vamos a dialogar, vamos a entendernos, vamos a unirnos, vamos a hermanarnos, eso es lo que necesitamos, no la confrontación. Y quedó en que lo va a pensar, ojalá y se resuelva hacer la invitación abierta y el que no quiera ir, pues que no vaya, pero que nadie excluya a nadie. Y sé de que hay grupos al interior de Estados Unidos que se oponen a esta política, porque esos grupos han sacado raja, han sacado provecho de esa política excluyente. Sí, han sacado muchas ventajas en lo económico y muchas ventajas en lo político, pero ya basta de estar medrando con el dolor de la gente, con el sufrimiento de los pueblos. Imagínense, en el caso de Cuba, de los migrantes, nuestros hermanos, en comparación con México. A nosotros, nuestros hermanos migrantes mexicanos, nos ayudan con más de 50 mil millones de dólares al año. Esto no tiene que ver con ideologías, ni con partidos, ni con política, es esa ayuda a sus familiares. ¿Por qué negarle esa posibilidad a los cubanos que tienen sus familias en Cuba? ¿Por qué asfixiar? Ya lo dije en un discurso. Si lograran su propósito, que con este bloqueo le echaran el pueblo de Cuba encima o en contra de su gobierno, que no lo veo factible por la dignidad de ese pueblo que ha resistido 60 años, pero, como dicen los abogados, aceptando sin conceder de que con esa estrategia de bloqueo se revelara el pueblo en contra de sus autoridades, sería un acto ruin. Es como ganar una batalla pírrica, inmoral. Esa política, esa actuación, produce una mancha que no se quita ni con todo el agua de los océanos. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar en la fraternidad universal. Y ya es el tiempo de la transformación en el mundo. No se puede seguir con las mismas políticas de siglos. Hay que hermanarnos todos. Y buscar el diálogo entre todos y no utilizar a la gente y menos el sufrimiento del pueblo con propósitos politiqueros. Ahí estoy escuchando ahora algunos políticos de Estados Unidos. Como hay elecciones, ya están haciendo acusaciones. Y hay uno que habla de que va a declarar que los estamos invadiendo, que es una invasión. Yo le diría que le baje una rayita. O sea, está bien que esté haciendo campaña, pero ¿cómo va a hablar de una invasión? Si vamos a esas, pues ahí le invito a que escuche el corrido de los tigres del norte. Somos más americanos. Ya después que lo escuche, hablamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!